En 2009, Chile registraba el primer muerto por el virus influenza humana más conocida como H1N1. Ya han pasado cerca de tres años desde aquel episodio y según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por su sigla en inglés, hoy Estados Unidos está viviendo una epidemia. 47 son los estados afectados por el virus que pareciera ser del tipo H3N2 y donde ha cobrado la vida de unas 130 personas durante el invierno. Nueva York es la ciudad con más contagiados. Allí los casos alcanzan sobre los 20.000 y la cantidad de fallecidos supera a las 12 personas. En Massachusetts ya van 80 muertos, en Carolina del Sur 22 y en Illinois 6 fallecidos. Situaciones similares se registran en Europa y Asia. En China en tan solo una semana se han registrado un millón de enfermos con 5 casos mortales, mientras que en Europa, en Polonia, la neumonía viral ha cobrado dos vidas. Con este panorama en Nueva York se declaró estado de emergencia sanitaria, medida que autoriza la vacunación de pacientes entre 6 y 18 años de edad. Una epidemia a la que no estamos para nada ajenos, pero sí bastante desinformados. Tras un recorrido por el aeropuerto Pudahuel, los pasajeros no tenían idea de la epidemia que afecta a los Estados Unidos. ¿Sabía de que había una gripe? Tampoco, realmente, primera noticia que usted me da. Son 180 personas ya que han fallecido, 20 niños ya también. Probablemente, pero no tenía idea. Preocupante. Ojalá que lo controlen y que no siga, no venga para estos lados. Si bien la mayoría de estas personas no se dirigía a Estados Unidos, la preocupación por ahora es cuáles son las medidas que deben tomar a la hora de decidir viajar. Me da lata, me da lata no saber, no haberme informado y llegar a un lugar en el cual perfectamente me voy a contagiar con algo que no sé qué me voy a pasar. Da lata. Y que le avisen a las personas que viajan cuándo compran los pasajes o a los lugares donde compran los pasajes para informar a las personas cuáles medidas tienen que tomar. Hasta el momento, en nuestro país, según el Ministerio de Salud, no se han tomado las medidas de seguridad sanitaria en torno a esta epidemia, ya que no revistiría mayor preocupación hasta el momento. En el Aeropuerto Internacional de Santiago, preguntar por síntomas, detectar y empadronar a las personas. Pero creo sinceramente que podríamos tener un invierno un poquito más duro, más rudo respecto a influenza, pero que nuestra ciudadanía está bastante bien protegida. Una epidemia que aún está en el país del norte y que ha de esperar que no cruce nuestras fronteras. Ahora y de ser así, ojalá estemos preparados para no volver a vivir un desenlace parecido al de la gripe humana H1N1.